hola chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo algunos de ustedes me preguntaron tras la actualización pues de muy 9 de muy 9.1 o en muy 10 y es si los dispositivos de huawei podrían correr lo que es for night de una manera pues correcta o que sea oficial pues aquí tenemos una lista actualizada de todos los móviles de huawei y honor compatibles con for night así que si tu dispositivo está en esta lista pues podrá correr este maravilloso juego como todos bien ya saben for night ya no hace falta que pues le explique qué es for night porque yo sé que todos ustedes ya lo conocen es un maravilloso juego pues y podrán jugarlo de una manera bastante pues bien podrán jugarlo correctamente pues en esos dispositivos que aquí les muestro como el huawei mate rs porsche design el nova 3 el p20 p20 pro como era de esperarse pues son tope de gama el mate 10 el mate 10 pro el mate 20 mate 20 x el mate 20 pro el honor 10 el honor play honor view 10 honor view 20 honor 20 y honor 20 pro por el momento estos dispositivos pues podrán ya pueden pues correr este maravilloso juego y si tú cuentas con algunos de estos pues podrás descargarte lo que es for night completamente gratis y podrá jugarlo de una manera pues bastante bien será hasta un próximo vídeo chicos